nos han hecho reír nos han hecho vibrar y ahora nos llegan al corazón con uno de los libros más conmovedores de nuestro tiempo he aquí una pequeña muestra de su belleza al mirar tus ojos verdes me postro ante tus pies y sólo anhelo preguntarte cuánto ha fallado este último mes precioso amor en estado puro pero hay más no necesito sus abrazos ni que cumpla lo que promete sólo quiero que le coincida la raja del sofá con el ojete por fin una poesía que refleja el alma humana con poemas tan aclamados como éste no puedo prometer ser tu amigo ni pintarte como lo haría goya pero si tienes hambre y estás conmigo te podías comer una buena polla la resistencia poesía en serio arte en estado puro en cero de movistar plus en cero de movistar más